Muy buenas amigos de YouTube, bueno, vamos a seguir con la guía del Fahrenheit, así que vámonos continuar, vámonos cargando, a ver, con quien jugaré, mejor con Tyler, a ver, vámonos. ¿Qué piensas? Eh, ritual. Todo apunta a un sacrificio religioso, podría ser satánico o algo parecido. ¿Crees que es posible que vuelva a matar? No tenemos suficientes datos para saberlo. Tal vez actúe otra vez mañana, o que no volvamos a saber nada de él. Quiero a este chalado entre rejas ya. Haced lo que sea necesario. ¡A la mierda! ¿Cuál es el plan ahora? Comprobar los hospitales de la zona para ver si ha ingresado algún hombre con heridas de cuchillo. Comprobar todos los manicomios por si han dado de alta algún paciente capaz de hacer algo así. Vale, ¿algo más? Sí, el libro que encontramos debajo de la mesa. Garrel lo dejó en tu mesa, a ver si logras averiguar algo. Vale, vale. Vale, ahora me pongo con ello. ¿Y tú qué vas a hacer? Tengo que verificar una cosa. Cargando. Vamos a ir a la mesa. Carla me pidió que viera lo que podía averiguar del libro que encontramos en la cafetería. Tal vez nos diga algo del asesino. Cierto. Pregunté en la oficina y acabé en una librería de libros antiguos regentada por un tal Takeo. Vamos a ver... ¿Cómo se llama el logo? Lucas Kane. A ver si sale aquí... No, no, no. Nada con Lucas Kane. Nada. Vamos a bajar. 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 Mueve la lupa ya. ¿Qué? ¿Y este pedacito? Un trozo de papel. Parece una coca impresa de un montón de números. Se cayó del libro. Lo utilizaría como marca páginas. Echaré un vistazo en la oficina. Vamos a ver. Ah, no, no. Chao, chao, chao. Me da flujir a revisar esta mierda de libro. Así que mejor me lo guardo. Hola. Disculpe. Puta viejo y mierda. Ah, siento que usted debe esperar. Su presencia honra mi mísera tienda. Me llamo Takeo. Usted decide en qué yo le ayudo. Maldita sea. Este tipo parece el viejo chino de Gremlins. Si me ofrece una cajita con un monstruo, me largo. ¿Caso? Necesito información acerca de este libro. Estoy investigando un asesinato de... Inmigración. ¿Atreverse a venir a mi local? Papeles de mi familia en regla. Usted verificar. No problema. Vale, vale. Cálmese. No he venido a detenerlo. Sin orden usted marchar. Es tu propiedad privada. Gran estrategia, Tyler. Buen trabajo. Gracias de todos modos. Al menos lo he intentado. ¿Me cagó el viejo de mierda? Ah, tal vez pueda ayudarle. Un cliente encarga libro muy raro. Toda la mañana buscando, pero imposible de encontrar. ¿Qué aspecto tiene el libro que quiere? ¿Qué aspecto tiene el libro que quiere? Da el talismán mágico. ¿Es que... ¿Estoy en un videojuego? Ah, en la mierda. Parece que es un puto... Acertijo o algo así, pero... Mierda. Qué choco. A ver... No, tengo que cogerlo. Ah, mierda. Me cago en la puta. No me puedo virar. No, mierda. Eh, bla, bla. No entiendo. Chao. A ver si puedo ir ahí. A ver, a ver, a ver. Y no puedo subir por aquí. Ni... Ni... Ah, sí puedo subir por ahí. A ver, qué mierda. Planta baja. Planta 1, planta 2. Oh, mierda. Me carga el acertijo. Qué malata pensar. Ah, no. Ay, dio obligación subir. Me cago en la puta. Ay, 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 por Dios. Vamos a ver. Fíjate bien, editor de grupo. De grupo. Tola. Editor. De grupo. Tola. De grupo. A ver, a ver. Nada. Nada. ¿Verdad? No cacho nada Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Ay, 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 por Dios Página 26 No, nada, todavía nada Ay, si le Voy a bajar este ahí No, 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 no Mierda Está difícil A ver, a ver, a ver Creo que espera que recupere su estúpido libro Creo que espera que recupere su estúpido libro Ay, ya me dio una pista Algo así Algo así porque no cacho No cacho ni mierda Eh, eh, eh Dale, a ver Se lo voy a llevar al viejo Un poco confuso Bien, bien, bien Bien, bien Aquí está su libro Quizá usted debe tener problema en ojos Este no es el libro Vale Seguiré buscando Mierda A ver, tengo Si el libro que buscas No Miles de libros antiguos Huele a polvo y a papel viejo Me pregunto dónde guarda los tebeos Tengo que pasarme Ah, mierda ¿Cómo se se retrande la aguja y el pajar? Me vale verga Por favor, que sea este Quiero ir a echar un vistazo aquí Vámonos No creo que sea este Porque si son miles de miles de libros Me hará un buen rato esta mierda Aquí está su libro Quizá usted debe tener problema en ojos Este no es el libro Vale Seguiré buscando Hijo de puta A ver, calma, calma Me... Creo que espera que recupere su estúpido libro Si, pues eso yo lo sabía Oye, pobre viejo de mierda Tengo que recuperar su libro de mierda rápidamente Aquí está su libro Quizá usted debe tener problema en ojos Este no es el libro Vale Seguiré buscando A ver Mierda Y me tropiezo con la mierda Dale, a ver Ahora le echaré un vistazo Bien, bien Ya Grupo Cabe en Si Si el libro que buscas no está aquí Entonces no existe Parece que tengo que echarle un vistazo a la lupa Cogerlo y ir a echarle un vistazo a la lupa Y así ver si es el mismo Que el que leí en Inante Oh, mierda Corre Hoy no me sale nada acá Vaya que mara Que marica en el juego Por favor Por favor Aquí está su libro Quizá usted debe tener problema en ojos Hijo de mierda Este no es el libro Vale Seguiré buscando Tyler ya debe estar Recontermente Que le ha dado un balazo a este viejo Le voy a tirar un puto tiro Uy Puto chino y mierda Me encima me Me manda la mierda Tiene que subir Subir Joder Miles de libros antiguos Por Dios A ver Vamos A ver Arriba En lo más alto Huele a polvo Y a papel viejo Dale Tiene que ser este O O no sé No sé En verdad No sé Vamos Vamos por favor Vamos 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 Aquí está su libro Quizá usted debe tener problema en ojos Joder 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 Shit Mare Hijo Julio Seguiré buscando Por Dios ¿Cómo ¿Tayler Julio no se enoja y le manda un tiro en la raja? Chau Puedo volver a la oficina Puedo volver a la oficina Puedo volver a la oficina Pero a lo mejor Takeo me cuenta algo más Quedarse Macharse Anda de la mierda Dijo Julio ¿Qué andé weando? Pon la mierda Desde que me alcanza la memoria los espacios pequeños me dan miedo Cada vez que estoy en un lugar pequeño y reducido soy presa del pánico Sufro problemas respiratorios y tengo que salir de inmediato ¿Hay algo ahí? Sí, ya sabes Claustrofobia Había decidido que mi miedo no me controlase Me empeñé en combatirlo siempre que tuviera oportunidad Voy a conservar la calma Todo va a salir bien Voy a respirar hondo y a caminar sin parar Hasta que encuentro el terminal informático Ah, no, 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 no Dale, dale, dale La caja de fusiles tiene que estar por aquí ¿Caja de fusiles? Ah, no Es obligación encontrar la puta caja No voy a salir de aquí con las manos vacías Entonces, ¿cómo? El sediente Kirsten tiene que estar en algún lugar Y no me voy a marchar hasta que lo encuentre Tengo que encontrar una caja de fusiles Una caja, caja de fusiles A ver Mierda Buena Pulsa de manera alternativa A y D ¿Vale? Vale Me está dando un ataque No puedo respirar Tengo que salir de aquí Volveré más tarde Puedo controlar mi miedo Mierda Pararse Me salió para llamar a Tyler Sulu Y Y Y Y Y Y Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Like y a favoritos. Descripción del video. Está en la lista de reproducción de todos los capítulos. Espero que la vean. Por si se hayan perdido algún capítulo. Y bueno. Me despido. Y hasta un nuevo capítulo de Fahrenheit. Chao. Chao.